Esta actividad se enmarca en la celebración de los 125 años de amistad que existe entre Chile y Japón y para conmemorar esto con el apoyo de la Embajada de Japón estamos realizando una serie de tres talleres el primero que estamos realizando el día de hoy que tiene que ver con Shodo, caligrafía japonesa el día de mañana vamos a tener la ceremonia del té y posteriormente un taller sobre la confección de dulces tradicionales japoneses de alguna manera lo que buscamos con esto es acercar la cultura japonesa al público chileno de manera a generar una instancia de diálogo intercultural y así de alguna manera estrechar lazos entre ambas comunidades Aunque estamos en otras partes de la tierra o sea tenemos una distancia muy lejana pero para conocernos el idioma es muy importante entonces en ese sentido hemos colaborado varias veces con su universidad para difundir la cultura japonesa me parece una actividad muy interesante o sea conocer más de la cultura japonesa ver a la persona vestida con un traje tradicional fue muy lindo hacer espacios para aprender de culturas que sean distintas a las de nosotras crea un lazo en donde puede florecer el respeto entre las personas de culturas distintas y el entendimiento Lo que estamos haciendo el día de hoy es invitar al público invitar a nuestros estudiantes a ser parte de otra cultura y a verse a sí mismos desde las perspectivas de otra cultura el hacer esto nos permite no solamente tener una comprensión mayor del mundo sino además poder ser más tolerantes más afectuosos con el resto y más empáticos que es lo que sentimos que en el mundo hoy por hoy es tremendamente necesario Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.